Camino al cielo va Un angelito ya Su viaje comenzó Hacia la eternidad La noche en que él partió Sus ojos tristes ya Me dieron un adiós El que me hace llorar Papito abrázame No me quiero morir Y cuando lo abrace Su alma sentí partir Su voz se quedó grabada En el fondo de mi alma Mi vida quedó vacía Y me tortó el recuerdo Del sonido de su risa Su lecho triste está Mi corazón también El inconscito aquel También muy triste ya El hogar que le di Y que lo vio crecer Desconsolado está No se oyen risas ya Aunque llorando estoy Hoy hay un consuelo en mí El de volverlo a ver Sé que con Dios está Papito abrázame No me quiero morir Y cuando lo abrázame Y cuando lo abrázame Su alma sentí partir Hoy hay un consuelo en ella ¡Ah! Así, Lord